Ser Podcast Escuchar a Macaul y Culkin es escuchar campanillas, ponerse el pijama de franela, salivar por el polvorón y empezar la maratón de pelis navideñas. Pelis que pueden ser familiares, españolas. De Santiago, segura, como padre, no hay más que uno tres. De amor, terror o las dos cosas a la vez. Episodio 104 O pueden ser una saga infinita que se estrena aprovechando las vacaciones escolares, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars. Hay tantas pelis navideñas como espectadores, así que en Crónica 24-7 le preguntamos la fórmula de la peli típicamente navideña a Peppa Blanes, a Jaume Arripol y al creador de la cuenta de Twitter, Peli de Tarde. Le preguntamos su top a los que más saben. El, 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 el Grinch. Las pelis ñoñas de Navidad son un vicio. Por Julio Guerra. Y esa película, Love Actually, es basura. Tú sabes que yo la volví a ver el otro día porque iba en el AVE, la pusieron en el AVE. Esto debería estar sancionado. A ver, es una película muy mala y además como con ideas muy neoliberales. Sí. A mí me horroriza Love Actually. A mí también. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Menos mal. Es verdad que ahora la ves y pues esta cosa de los cartelitos. Hola. ¿Quién es? Quizá piensas que... Gente cantando villancicos. Bueno, un poco de, no sé, un poco de acoso. O sea, quiero decir que incumple algunas de las leyes que hemos ido viendo o de las cosas que hemos ido debatiendo en el campo de la igualdad al consentimiento en los últimos años, ¿no? Pero... Peppa Blanes es la jefa de Cultura de la SER. Fuera de esto, es una película de su tiempo y yo creo que, bueno, para mí es una película fantástica. Yo estoy a favor de Love Actually. Sí, pero desde luego no en una pantalla de AVE. Jaume Ripoll, fundador de la plataforma Filming. No. No sé qué decir una película. Creo que la clave es verla donde uno quiera, antes en el móvil que en la pantalla del AVE. Bueno, sí, yo creo que se podría ver perfectamente en el AVE porque entiendo que Love Actually es como una peli de tarde refinada. Y la voz que está detrás de una de las cuentas con más éxito de Twitter. Peli de tarde, análisis en profundidad de películas de sobremesa. Y es perfecta para, bueno, disfrutarla o dormirla. Y en el AVE pues a veces agradece una siestilla. Los tres se sientan en la mesa de Crónica 24-7. Vamos a empezar con la pregunta base que es, ¿cuál es vuestra película navideña, esa de cabecera? Para mí, el día de la bestia. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado. Pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Claro, el día de la bestia es una película que sucede en Navidad porque el anticristo llega en Navidad. Yo tengo dos, ¿no? Una es mi película favorita de siempre. Imagínate si me gusta la Navidad, que sería Dublineses. Qué pequeño papel he representado en tu vida. Es casi como si no hubiera sido tu marido. Que luego tiene algo navideño. Y la otra es los teleñecos cantangutos de Navidad, que es una película que adoro. Debemos brindar por la salud del señor Scrooge, aunque sea odioso, tacaño, malo, insensible y desastreo. Bueno, yo voy a mencionar una un poco extraña que está en Filmin, por cierto, que es Santa Claus conquista a los marcianos. Perdóname, ¿y esto qué es? No es por su calidad, es más porque entiendo que para Historia de Cine es fundamental esta película porque es la primera aparición documentada de Santa Claus en el cine, o sea que es fundamental mencionarla. Me deja loco que no metáis, qué bellos vivos. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. Claro, se hace un buen trabajo con George Bailey y te daré las alas. Gracias, señor. Que es la película favorita de Carlos Bollero. Quizá por eso. ¿Qué es, por tanto, y me viene bien la propuesta que nos ha hecho Pepa, que es una película navideña? John McLean, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. ¡Echa! Sin embargo, va a tener que salvarla. Porque hay películas como Jungla de Cristal, que para muchos efectivamente es su película navideña favorita. Para mí una película navideña es aquella que ocurre en las fechas de Navidad y esa ambientación tiene algo que ver no solo con que haya figuritas como en un capítulo de The Wire que había tres adornos navideños, sino que tiene algo que ver en la trama. Sí, un poco como Pepa, ¿no? De todas las películas que suceden en Navidad y pueden ser thrillers o pelis de terror, ¿no? Testigos silenciosos, películas de terror también hay muchas en Navidad y grandes dramas. Creo que vale todo. Es verdad que uno tiende a pensar en película navideña que yo he pasado de glucosa y quizás son las que a mí personalmente menos me interesan. Yo incluiría también aquellas que se ven durante la Navidad. Puede ser la saga de Harry Potter. No te muevas, Potter. O incluso la del Señor de los Anillos. Ya son películas que a veces asocias con la Navidad sin transcurrir en Navidad, sin tener ningún elemento navideño, pero que ya la gente, pues cuando llega esa época, da ganas de ver este tipo de películas que no transcurren en Navidad. Hay un boom de la Navidad también en el cine. Yo creo que en la calle es evidente, ¿no? Ahora de repente podemos ir con un jersey navideño o nos miran menos raro que antes. Sí, desde luego. Yo creo que tienen mucha culpa en esto las películas de la sobremesa. Las películas, sobre todo, de Hallmark, de estadounidenses. No veré a mi marido hasta Navidad e incluso quizás se la perdí. Tienen una producción de casi 40 películas navideñas al año. Y desearía no haberme casado nunca. Que se emiten en las sobremesas, en la televisión abierta, pero también cada vez más en Netflix y Prime Video u otras plataformas. Pero cuidado con lo que deseáis. Pues que se puede debatir sobre su cualidad, pero está claro que es un fenómeno que cada vez consume más gente. ¿A ti, Jaume, no te convencen los del catálogo este para meterlos en Filmin? Algunas teníamos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, teníamos alguna de esas de Santa Claus y de la familia feliz reunida en algún pueblo perdido en Estados Unidos. Sí, tenemos, no las he visto, ¿eh? Siendo la Navidad una de las épocas más importantes para el cine, si echaba la vista atrás, no hay tantas películas que se estrenen en Navidad que tengan esa vocación navideña. Sí la idea de asociar la Navidad a la película de gran formato, ¿no? Apuntaba antes, José, del tema de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Avatar, esas películas que sabes que en Navidad se van a estrenar. Sin ir más lejos, Wonka, ¿no? Que se ha estrenado hace poco el musical con música de Divine Comedy. Un buen chocolate tiene que ser simple, mientras que este es raro. Es una película navideña sin que la Navidad esté presente en ella, pero desde luego exume, o sea, exuma totalmente Navidad. Claro, yo creo que es una fecha en la que se ve mucho cine en casa, de ahí que quizá haya películas de consenso entre toda la familia, ¿no? Para no sumar una discusión más a la mesa. Claro, ahí lo factó el hipodentro. Exactamente. Y por otro lado, se va mucho al cine. Y luego sí creo que en los últimos años las plataformas, salvo Filmin, sí que han hecho machaconamente esto de recopilar. Este año no tanto, pero el año pasado yo recuerdo que llegaban e-mails a los periodistas de se estrena tal película de Santa Claus y esta otra. Entonces como que recopilaban, en realidad no era un material nuevo, pero como que recopilaban y hacían esas listas de películas que estaban. O sea, plataformas que luego a lo mejor te venden también en su web Árboles de Navidad. O sea, quiero decir que hay ahí una relación que alguien debería investigar. Sí, yo creo que, por ejemplo, a nosotros, Que Bellos Vivir, antes que la mencionabas, o otras películas navideñas, Mujercitas, algo para recordar, en este periodo repuntan los visionados. Eso es obvio, ¿no? Se ven mucho más en Navidad las películas que están ambientadas en Navidad. Es posible que el amor no exista. Es un engaño de la naturaleza. Sí, 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 sí. Para que nos juntemos, para que tengamos hijos, para que la especie sobreviva. Pura química, Antonia. Pura química. No la acabes, Óscar. No te enamores. No nos hemos presentado, ¿verdad? Yo soy Óscar. Muy bueno. Clara, ¿tú qué les has demanado al rey? ¡Holadísimo! No, tú has demanado unos patines. ¿Se pueden contar historias navideñas sin el componente romántico o esto es un básico para poder sacar un peliculón que triunfe en Navidad? No, yo creo que, mira, hay zombies en Navidad, hay, o sea, hay también, como decía antes, creo que era Jaume, que hay películas, dramas que hablan de la familia porque al final es un lugar de encuentro. De hecho, se va a estrenar esta Navidad, precisamente, The Hold Overs, los que se quedan, la última película de Alexander Payne, que es una historia de amistad. No se le dice a un chaval que está solo en Navidad, que a nadie le importa, pero ¿qué coño le pasa? Que habla de la guerra de Vietnam, que habla de muchas cosas, pero no tiene, o sea, no tiene un romance dentro, con lo cual yo creo que sí. Todos los géneros tienen su versión navideña, hay muchos dramas, muchos buenos dramas en Navidad, de hecho, Qué bello es vivir es un gran drama navideño, no es una comedia ni una pelirromántica, Qué bello es vivir es un dramón. José, en el caso de la peli de sobremesa que tú tienes estudiadísima, no podemos evitar el componente romántico, ¿no? No, es imposible evitarlo, se gira todo en torno a un romance, siempre suele ser una ejecutiva neoyorquina que vuelve a su pueblo natal, o tiene que ir a un pueblo por trabajo, normalmente situado en Vermont, y allí pues se encuentra con un veterinario viudo, que muchas veces es su ex de instituto, al principio se llevan mal, o hay cierta tirantez entre ellos, pero al final surge el amor, ella que odiaba la Navidad, recupera el espíritu navideño y renuncia a su carrera de éxito para abrir una tienda de cupcakes allí en ese pueblo. Y lo último, un regalo, apunten para ver estas Navidades. Empezaría que fueran al cine a ver Anatomía de una caída, ¿no? No lo sé, creo que se ha caído, la ventana estaba abierta. Ha sido mejor película europea del año, esté en los Globos de Oro, posiblemente esté en los Oscars, recomendaría volver a ver Dublineses, ya que la hemos recuperado ahora en Filmin y creo que es una película que merece muchos revisionados. Mira, Robot Dreams, que es la película de animación de Pablo Berger, que no pasa en Navidad, pero yo creo que tiene algo en esa manera de contar la amistad y el duelo que puede venir bien en estas fechas. Una serie de Filmin que se llama The Walking. Fijaos en este chico, ese chico tuvo una gran influencia en la ultraderecha de este filme. Sobre ex-nazis, sin-nazis en Inglaterra. Yo recomendaría Yo Capitán de Mateo Garrone, que se estrenará creo que la primera semana de enero. ¿Te da miedo? Sí, tengo miedo. Y por último repito que todo el mundo debe ver Santa Claus conquistar a los marcianos. Es como una versión, bueno, es como una precuela de Pesadilla antes de Navidad. Míndas, míndas, a escala. Crónica 24-7 Nacer dos veces es tener la suerte de estar con las personas adecuadas en el peor momento. Por ejemplo, estar junto a tus amigas de 12 años, justo cuando te da un ictus y caes inconsciente a la piscina. Días después de que ellas, solo unas niñas, hayan recibido un cursillo de reanimación. Eso es lo que le pasó a Claudia. Bueno, lógicamente en esas fechas compramos mucha lotería y tal. Y el otro día me decían... Su madre, Mariló, ha dejado de comprar lotería. Y me quedé así, reflexionando, y le dije, es que no quiero comprar lotería. Es que no quiero que me toque. Es que a mí ya me ha tocado la lotería. O sea, yo no puedo pedir más. Yo no quiero dinero. Yo quiero que mi hija se recupere. Escuchamos la historia de Claudia y de otras personas que han vuelto a empezar. Mi hija no salía. Si no se creen los milagros, hay que creerlos. Porque mi hija es un milagro. Cuando la vida te da una segunda oportunidad. Por Maica Ávila. Claudia, de 12 años, fue a la piscina con sus amigas un día de calor del pasado mes de junio. Cayó a plomo hasta el fondo. Se hundió. Le acababa de dar un ictus. Pero eso no lo supieron hasta días después ya en el hospital, cuando se debatía entre la vida y la muerte. Mi hija entró realmente por un ahogamiento y pensaban que se moría, porque no daban por ella. Acto seguido ya empezaron a hacer las pruebas y demás, pero en ese momento no nos dijeron que mi hija había tenido un ictus. Estuvo cerca de minuto y medio en el fondo de la piscina. El socorrista no se había dado cuenta, pero estaban sus amigas, también de 12 años, que justo acababan de dar un curso de socorrismo y supieron perfectamente qué hacer. Le salvaron la vida. De hecho, en la piscina fueron sus amiguitas quienes la sacaron de la piscina. El socorrista no se dio ni cuenta que mi hija se está abogando. Una la sacó, otra la giró la cabeza y otra fue a llamar al socorrista. Cuando Mariló llegó a esa piscina se encontró con varias ambulancias y una veintena de policías. Consiguieron reanimarla y la trasladaron al Hospital de la Paz, en Madrid. Los primeros días fueron especialmente duros. Así fueron pasando los días y mi hija cada vez iba peor y la situación cada vez se agravaba. Pasó 10 días en la UCI y 20 en planta. El médico les dijo que su hija pasaba ya a tener dos cumpleaños. El suyo, el que le tocaba y el del 19 de junio. El daño cerebral, como le dio en la parte derecha, sabéis que es contralateral, con lo cual mi hija estaba completamente paralizada en todo el lado izquierdo. Pero no solamente es que lo tuviera paralizado, es que se le había olvidado su lado izquierdo. Para ella no existía su lado izquierdo. No movía el brazo, no movía la pierna, el ojo lo tenía caído, la boca no la movía. Entonces, bueno, pues ese fue el panorama con el que nos encontramos. Ha sido la prueba más dura a la que se ha enfrentado la familia. Días llenos de dolor, de incertidumbre y poco a poco también de esperanza. Días marcados ahora por la rehabilitación. Es un esfuerzo surhumano porque estamos todos los días en el hospital, todos los días hace rehabilitación, terapia. El logopera ya la han dado de alta. En el neuropsicólogo también le han dado de alta. El cardiólogo también. O sea, no tengo nada más que buenas noticias, ¿no? Es tiempo de asimilar, de ir recobrando una normalidad perdida. Tanto Mariló como su hija Claudia siguen acudiendo al psicólogo del hospital del Niño Jesús. Espero que mi hija se recupere más, pero si no se se recupera no me importa. Porque ya la tengo. ¿Qué mal me da? Si no puede mover su dedo índice, pues que no lo mueva. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Yo quiero una niña feliz. Mariló siente que le ha tocado la lotería porque tiene a su hija con ella, a pesar de las circunstancias tan adversas. Siente que hay un antes y un después. La RAE dice que caerle o tocarle a alguien la lotería significa sucederle algo inesperado o muy beneficioso. Que te toque la lotería no es solo cuestión de suerte. En la siguiente historia hablamos del esfuerzo y la constancia del cocinero Shun Andrade del restaurante Monte en el pueblo asturiano de San Feliz con solo 20 habitantes. A nosotros sí que nos ha tocado la lotería. Creo que no ha sido una suerte, creo que también es el resultado de muchos años de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. La lotería le tocó a Shun en forma de estrella Michelin, un punto de inflexión a todos los niveles. Nosotros somos un restaurante muy chiquitín, que da de comer entre 10 y 14 personas al día en cinco mesas. Abrimos cinco días a la semana. Antes de la estrella era complicado. Los miércoles, jueves, viernes dábamos un cero, dos mesas de dos, una mesa de dos. Y la verdad que la estrella nos ha llenado la agenda de 2023. Se prevé un 2024 muy bonito también. A Shun le ha tocado la lotería por partida doble porque por fin, y desde noviembre, el AVE llega muy cerca. El AVE llega a un kilómetro y medio del restaurante. Fuiamos 19 años también de obras jugando a este boleto, de alguna manera, y era algo que realmente no sabíamos si iba a pasar. Pero bueno, al final a nosotros nos ha tocado ese segundo gordo de la lotería, que es el AVE, y espero que sepamos gestionarlo y que sepamos sobre todo, sobre todo, disfrutarlo. Llegados a este punto, Shun tiene muy claras sus prioridades. Seguir disfrutando de su pasión, aprender, hacer equipo y apostar por la sostenibilidad en la zona. La siguiente historia ocurrió fuera de España, en Marruecos. El protagonista es Óscar Muñoz. Se fue de vacaciones la primera semana de septiembre. Excursiones, paseos en tromedario, lo típico, hasta que sonaron las señales de alarma. En el desierto de Sáhara, fui corriendo con mi hijo, haciendo una subida de una duna, por hacer un poquito la gracia, y cuando estaba ya ascendiendo la duna, corriendo, pues hubo un momento que me quedé sin respiración, que no tenía oxígeno en los pulmones, y el corazón me latía con una velocidad alarmante. El episodio volvió a repetirse, esta vez algo peor. En el día posterior, que era el penúltimo día de nuestra estancia en Marruecos, pues hicimos otra excursión a unas cataratas, concretamente a las cataratas de Othout, en un ascenso, pues me volvió a suceder lo mismo. En este caso, ya no podía avanzar ni siquiera cinco metros. Esta vez ya se llamaron a una ambulancia, pero Óscar, que viajaba con sus dos hijos, pensó que era mejor intentar aguantar. Al fin y al cabo, al día siguiente, cogía un avión de vuelta a Barcelona. Nada más coger altura, nada más despegar el avión, yo interpreté que me había quedado dormido. Me extrañó, porque no es algo que me suele suceder en los medios de transporte. En realidad, se había quedado sin oxígeno. Al llegar, le llevaron al hospital. Fui ingresado en la unidad de críticos y me diagnosticaron que tenía una tromboembolia en ambos pulmones, con unos coágulos de un tamaño enorme. Entonces, me explicó el doctor que no me había quedado dormido, sino que, ante la falta de oxígeno, pues me había quedado como modo de aturdimiento total. Tres meses después de aquel episodio, está recuperado, aunque sigue con medicación y controles. Puedo decir que, en este caso, me ha tocado la lotería, aunque no sea a nivel material, sino a nivel de que, bueno, según me comentó este mismo doctor, si hubiera tardado un poquito más en llegar, pues posiblemente no lo hubiera podido contar, porque uno de los coágulos me afectaba el pulmón izquierdo de una forma que ya me estaba tocando el corazón. Y eso hacía que, en cualquier momento, si me pudiese haber quedado parado, o que hubiera podido tener un fallo multiorgánico, por ejemplo. Es curioso porque a Óscar también le tocó la lotería por partida doble. Y en un corto espacio de tiempo, solo por unas pocas horas, se libró del terremoto que asoló Marruecos y que mató a cerca de 3.000 personas. Fue una suerte, dice, no quedarse hospitalizado en Marrakech. Estas historias son solo un ejemplo. Hay muchas más que ocurren cada día y que demuestran que hay muchas formas de que nos toque la lotería, porque el dinero no puede comprarlo todo. Una guerra como la invasión de Ucrania redujo el 2022 económico a cenizas, encareció el precio de los combustibles y la electricidad y subió los tipos de interés. Resultado, el dinero que mucha gente metía en las bolsas para ahorrar se quedó en nada. Y qué decir de los nuevos mercados, los de las criptomonedas, que suben o bajan con un tuit del hombre más rico del planeta, de Elon Musk. ¿El Ethereum? ¿Qué es Ethereum? ¿Llegará a ser tan importante como Bitcoin? Pero en un mundo en el que salimos a conflicto bélico por año. Primero la invasión de Putin, ahora la guerra de Gaza. Y en el que lo virtual, las nuevas inversiones como los bitcoins, han demostrado subir y bajar tanto como las bolsas de toda la vida, muchos ahorradores invierten en lo de siempre. En el oro. El inversor o el ahorrador lo que quiere es proteger en la medida de lo posible sus ahorros o su patrimonio. Es Tomás Eppeldegui, director de Degusa, empresa de inversión en metales preciosos. Para tener inversiones más allá de los mercados financieros. Que tiene estudiadísimo al cliente, a los que invierten en oro, y podríamos ser cualquiera de nosotros. Y sobre todo inversiones tangibles. Oro parece e inversiones por María Manjavacas. Entrar en uno de los bancos del oro es como meterse en un mundo tan interesante como desconocido. En la propia milla de oro de Madrid, frente a la puerta de Alcalá, nos situamos en uno con este sonido que avisa de que alguien entra para comprar oro. Allí nos recibe Tomás Eppeldegui, director para España de Degusa, empresa referente de inversión en metales preciosos. Y en su despacho nos cuenta lo rentable que ha sido el oro en los últimos años. La rentabilidad del oro en los últimos 15 años ha sido una rentabilidad media anual de un 8,5%. Un 8,5 de media durante 15 años es un 127, habrías más que duplicado tu inversión. Nos quedamos con ese dato, habríamos duplicado. Pero como en los últimos tiempos se ha invertido tanto en ladrillo, en inmuebles, él nos hace la comparación y sorprende. Ya lo vimos en la crisis inmobiliaria del 2008-2010, en la que había gente que tenía unos importantes patrimonios, pero a lo que no tenían liquidez. Al no tener esa liquidez, se les fue cayendo todo su castillo de naipes y no pudieron proteger su patrimonio. Muchas veces lo digo, un piso menos y unos lingotes más habrían supuesto, habrían marcado un punto de inflexión en el resultado que ha tenido ese inversor. Pues vamos a conocer a ese inversor en contra de lo que parece y del estereotipo de persona que le sobra mucho el dinero, no es exactamente así. Se ha incorporado ese pequeño ahorrador que lo que quiere es no exponer mucho. Un perfil característico, es un perfil de una persona ahorradora que tiene pequeños ahorros y lo que quiere en cierta medida es que una parte de sus ahorros, una parte de su patrimonio, no esté expuesta a lo que viene siendo habitual de renta fija, renta variable e inversiones inmobiliarias. Y además este ahorrador va ligado geográficamente no al mundo rural, sino al de capital. Inversor de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de las principales ciudades. Sí que se amplía ahora con la mujer, como nos explica Raquel Herrero. Es analista de Metales Preciosos de CoinInvest. Lo que sí que se nota cada vez más y de manera notable desde hace unos dos años, tres años prácticamente, sobre todo con el inicio de la pandemia y después con el inicio de la guerra, es la presencia de las mujeres. La presencia de las mujeres que se ha venido incrementando cerca de un 25% y es bastante sorprendente. Era una cosa como más de señores, ¿no? Pero ahora no. Ha bajado la edad, entra gente más joven y se incorpora la mujer. Y otro mito que desmontamos en contra de lo que parece, se puede invertir con muy poco dinero. Hoy en día, pues el más pequeño que podría un inversor comprarse, pues estaría en torno a los 174 euros. Como ves, no es una cantidad muy elevada, ¿no? El mundo lingote se ha popularizado recientemente en la ficción con la serie La Casa de Papel. Pero ¿cómo es el oro? El cine lo ha inmortalizado de una forma que no es tan real. No es un mazacote con forma de trapecio. El que tienen en el banco es plano, son onzas, tampoco brillan exceso y los hay de todos los tamaños. Tienes lingotes desde un gramo, que es el único que tiene IVA, porque la normativa dice que el oro de inversión está contemplado a partir de dos gramos. A partir de ahí tenemos lingotes de dos gramos y medio, cinco, diez, veinte. Pero esto pesa... Esto pesa lo mismo que el brick de leche. Un kilo, ¿no? Que coges por la mañana, es un kilo. Un kilo, pero tengo la sensación de que pesa muchísimo más que el kilo de leche. Porque lo que tienes es el peso muy concentrado. El brick de leche que cogemos todos los días, aproximadamente en oro, pesaría casi 20 kilos. Lo reparto, claro. Serían 19,3 kilos. Nos trasladamos ahora al vestíbulo del Banco del Oro. Esto sí es más de cine. Es circular, el dorado lo envuelve, puestos con muchísima seguridad, con vigilancia, cristales enormes en cada ventanilla. Esto es como muy peliculero. La lámpara, la luz, el color dorado. ¿Este qué sería el vestíbulo? Esto es, bueno, pues la zona de cajas, digamos. O sea, esto es un poco la misma idea que un banco. Los bancos no tienen este glamour. Ya me gustaría los bancos, ya me gustaría los bancos. No tienen este glamour. No, no, realmente esto está acorde con la... Sí, sí, es muy bonito, ¿eh? Mira, ¿ves este lingote? Esto son cinco kilos de plata. Esto es lo que yo veía del cine. Estos son cinco kilos de plata. Vale, los de oro más o menos son iguales a los que pesarían 12 kilos. Y dejando el vestíbulo y antes de salir por la puerta nos encontramos la sala a la que iría una persona no que quiere invertir, sino que quiere vender. Esta es la sala de... Vienes a venderme un lingote o a venderme una moneda y se vende también hasta los que están rebrincados a vender la alianza y esas cosas para bebérselas. O sea, aquí ve que se venden alianzas para... Aquí hemos tenido más de uno que ha venido a vender la alianza para... Porque ya no la soporta más. Los novios venden las alianzas y ojo que ahora está de moda regalar un lingote en una boda. A unos novios les regalas un lingote que al final les estás regalando dinero. El oro pues no deja de ser el último medio de pago, la garantía de pago. Bueno, pues les estás regalando valor de cara a futuro. Ese lingote, bueno, pues lo van a tener como recuerdo. Si en un momento dado tienes cualquier tipo de necesidad sobrevenida, lo tienes, lo utilizas y continúas tu viaje. Sin duda queda más elegante que la transferencia. Además, como nos decía Tomás, los novios seguro que se olvidan de quién les ha regalado las copas o el sillón, pero nunca se van a olvidar de quién les ha regalado un lingote de oro. Esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Para mí una película navideña es aquella que ocurre en las fechas de Navidad y esa ambientación tiene algo que ver no solo con que haya figuritas como en un capítulo de The Wire que había tres adornos navideños, sino que tiene algo que ver en la trama. Información miradas. Muchas veces lo digo, un piso menos y unos lingotes más habrían supuesto, habrían marcado un punto de inflexión en el resultado que ha tenido esa inversión. Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast. Espero que mi hija se recupere más, pero si no se se recupera no me importa, porque ya la tengo, qué mal me da. Si no puede mover su dedo índice, pues que no lo mueva. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Yo quiero una niña feliz. Dirección Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la Cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias por ver el video